Buenas tardes a todos. Es un honor tener la oportunidad de estar, aunque sea de forma telemática, en este encuentro Frontera Sur de Ceuta. Iniciativas como esta son cruciales para el futuro, no sólo de España, sino de toda Europa. Porque no podemos permitir que por más tiempo se vulnere la integridad territorial de nuestro país, se abandone a los ceutís a su suerte y se deje sin protección nuestras fronteras, que son la primera línea de defensa de todos los países europeos. Está en juego la continuidad histórica de nuestra nación y el futuro de los jóvenes y las familias. La inmigración ilegal y el multiculturalismo suponen una triple condena para todos los españoles. Una condena que el consenso de los poderosos, ese consenso que reúne a todos los partidos, a los grandes poderes económicos y a los grupos mediáticos, aplica contra las clases medias y trabajadoras. Condena la inseguridad y a la degradación social. Antes en España todo el mundo tenía la tranquilidad de poder llegar a casa sin ser atracado o agredido. Hoy todo eso ya es un recuerdo de un pasado lejano. Las élites han decidido que la seguridad sea un producto de lujo al que sólo los poderosos tengan acceso. Condena la inestabilidad económica con caída de los salarios, incertidumbre laboral y unos servicios públicos absolutamente desbordados. Esa izquierda que tanto se llena la boca hablando del estado del bienestar. Es la que trabaja activamente para que cada día los servicios públicos tengan peor calidad. Listas de espera interminables por culpa del colapso de los hospitales y los ambulatorios. Inseguridad en el transporte público y una educación masificada, degradada y de cada vez peor nivel. Siempre actúan igual, siempre hacen política contra los más humildes. Y por último, condena a la pérdida de identidad de nuestras raíces y a la transformación de nuestra sociedad. El multiculturalismo ha destruido todo lo que dábamos por sentado. Todos los resortes que reforzaban las clases medias y trabajadoras y hacían de nuestra sociedad una sociedad fuerte. Y ahora nos toca a todos nosotros reconstruirlo. Es un año crucial para el futuro de nuestro país. Tenemos que perseverar en la defensa de estas ideas, que no son más que la defensa de nuestra patria, de todos y cada uno de los ciudadanos que la conforman y de toda nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible un nuevo encuentro de frontera sur. A Jorge Bouchardet y a todo su equipo de Vox Europa, al ECR Party y a todos esos incansables trabajadores, tanto a nivel nacional como provincial. Y me vais a permitir que también lo haga de manera muy especial a nuestra diputada por Almería, Rocío de Mer. Muchísimas gracias a todos.